hola la receta del día de hoy son unas deliciosas tortillas de avena y como pueden ver quedan bien flexibles están perfectas para hacer flautas tacos lo que quieras hacer ya que son bien manejables es muy parecida a la tortilla normal a la tortilla con maseca y vean cómo se inflan perfectas yo preparé unas quesadillas y quiero antojarlos vean nada más el sabor es delicioso no tiene nada de diferente a las tortillas tradicionales para esta receta vas a necesitar dos tazas de hojuelas de avena a una licuadora porque vamos a hacer una harina de avena y como pueden ver es muy fácil preparar harina de avena en casa simplemente pasas a una licuadora licuas para cualquier receta que quieras hacer con avena vas a añadir dos tazas de agua a un sartén hondito tengo la estufa a fuego medio bajo me le vas a añadir sal puede ser media cucharadita una cucharadita dependiendo de tu gusto yo creo que con media cucharadita está perfecto vamos a incorporar muy bien a que se disuelva nada más la sal vamos a dejar que hierva ya está empezando a hervir ya cuando lo tengamos así vamos a usar un colador para ir colando nuestra avena nuestra harina de avena que preparamos los residuos que quedaron en el colador los puedes pasar a la licuadora nuevamente y añadirselos aquí mismo los puedes utilizar para cualquier otra receta puedes volver a pasarlo a la licuadora y hacerlo más finito vamos a incorporar muy bien como pueden ver tengo el fuego prendido todavía está a fuego muy bajito y vamos a incorporar hasta que veamos que se convierta más como en una masa que no quede tan pegajoso en el sartén ya le pueden ir apagando vamos a pasar la masa a que se enfríe a un plato porque ahorita vamos a amasarla ya que haya pasado un ratito que esté más fría puedes poner un poquito de aceite de oliva o puedes añadir más harina de avena en donde vayas a amasar y vamos a empezar a amasar la masa como si fuera harina masa de harina normal y este esto va a ayudar a que las tortillas se inflen como les mostré al principio vamos a hacer un tipo cilindro para ir formando en nuestras bolitas las porciones que queramos que salgan de tortillas puedes hacer las tortillas más chiquitas yo las hice algo grandes pero puedes hacer las bolitas más chiquitas y te van a salir más tortillas también todas las bolitas o testales como le llames vas a taparlos con una servilleta para que no se reseque la masa vamos a comenzar a hacer nuestras tortillas yo tengo una tortillera prensa para tortillas pero si no la tienes porque yo sé que no todo el mundo la tiene este así que pueden utilizar un plato simplemente pones puede ser papel film o unos papeles así como los que tengo yo bolsas y este a planas a planas como si fuera una tortillera y te va a quedar una tortilla no va a quedar tan finita o dependiendo que tantas ganas de hechas y bueno ya tenemos lista la tortilla tengo el fuego bien alto tengo el fuego alto ahí van calculando es como si fuera una tortilla normal amigos ya que hayan pasado 50 segundos le das vuelta a los otros 50 segundos por el otro lado la volteas y ya nada más son 30 segundos por el último lado que es cuando se infla la tortilla ya la tenemos lista y vamos a hacer lo mismo con la siguiente tortilla 50 segundos por ambos lados y el último lado van a ser 30 segundos nada más en lo que se infla la tortilla no todas se les van a inflar a mí se me inflaron unas más que otras esto se me infló bien bonito varias se me inflaron así como ésta y otras no tanto quedan deliciosas yo estoy preparando unas quesadillas aquí les estoy mostrando como estoy haciéndome unas quesadillas pero los puedes utilizar para tacos ya sea de camarón de lo que tú quieras de lo que tú prefieras y también se pueden hacer tostadas con estas tortillas flautas están muy flexibles así que pueden servir para cualquier receta que tú quieras hacer en casa observar las tortillas las puedes pasar a una bolsa cipro una bolsa que puedas mantener bien sellada y los vas a pasar al refrigerador ya que se hayan enfriado y se van a conservar durante varios días durante una semana completa espero que les haya gustado esta receta que la disfruten si la hacen en casa cuéntenme qué tal les pareció déjenme en los comentarios si la van a preparar también si no se han suscrito a mi canal los invito a que lo hagan se los agradezco muchísimo les mando un fuerte abrazo bendiciones nos vemos en la siguiente receta bye bye